Estimación de puntos El dispositivo que muestra la estimación de puntos debe ser realizado por el equipo. Puede ser estático o dinámico. Hay dos opciones. Una evaluación previa al partido con una pantalla estática. O una evaluación durante el partido con un dispositivo de visualización dinámica. El área de visualización y su orientación de lectura deben ser visibles. La puntuación es un número entero y debe expresarse en decimal. Si el equipo tiene dos robots, cada uno puede tener una pantalla. La puntuación será la suma de las dos pantallas. O puede ser una composición de las dos pantallas, pero debe ser explicado antes del partido a los árbitros. Si tienes una pantalla dinámica, la puntuación estimada debe mostrarse después del final del partido. No puede cambiar la puntuación una vez finalice el partido o se perderá la bonificación.